Y bueno, también gracias a los protocolos de seguridad de las autoridades de Nezahualcóyotl allá en el Estado de México, se logró resguardar afortunadamente la integridad de una pequeñita de apenas nueve años de edad. Vamos a ver la historia. La ausencia de una niña o un niño de un hogar tiene muchos matices que van desde la captación de grupos delictivos dedicados a la trata de personas hasta problemas en la familia. Emi, a sus nueve años, salió ayer jueves de su hogar, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, a las 10 de la mañana, sin avisar a sus padres. Intentaba irse de casa. Ella sale de su casa, se escapa literalmente de su casa con una maleta y toma un taxi. El taxista, al ver que es una pequeña, tan pequeña, pide auxilio a los compañeros de la patrulla vecinal y la vecinal ya saben que el protocolo es traerla aquí al área de atención a víctimas y célula de búsqueda. Un protocolo donde toda la corporación se activa en segundos tras recibir una denuncia de ausencia de una niña o niño sin tomar en cuenta el mito de las 48 o 72 horas. En el caso de Emi, fue atendida de inmediato en el área de atención a víctimas y célula de búsqueda de seguridad ciudadana de Nezahualcóyotl, donde se inició un trabajo de inteligencia para determinar la situación de la niña. Buscamos, indagamos en su teléfono con el área de inteligencia que tenemos aquí al interior y no hay como un tema de trata o que le haya querido alguien capturar por las redes sociales. Más bien es como una falta de comunicación y falta de atención de sus papás. La recuperación y la entrega de Emi a su familia es el inicio de un proceso que al menos en el municipio de Nezahualcóyotl se aplica para determinar y atender las causas que llevaron a la menor a escaparse de su hogar. Se le hace la canalización al área multidisciplinaria del DIF, donde se va a dar intervención a esta área con el doctor, el médico y el abogado y el psicólogo para que intervengan con la niña y los papás y sepamos cuál es el contexto de la familia y el por qué ella escapó de casa. De Piscicorre, Raúl Flores Martínez.